Fueron detenidos por productores del Distrito Municipal Presidente Antonio Guzmán Fernández Aguayo Dos hombres acusados de constantes robos en fincas de esa zona Los detenidos son Cristino Suárez y Juan Alberto Cruz Gutiérrez El primero admitió que lo encontraron con las manos en la masa Una comisión de productores agrícolas de la referida comunidad Acudieron al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional para dar seguimiento al caso Dijeron que esperan el sometimiento a la justicia de los detenidos Porque de lo contrario actuarían con sus propias manos Tenemos una problemática, nosotros acabamos de apresar a unos delincuentes en infragantes delitos Se nos están robando los plátanos, las ullamas, todo lo que se llama productos agrícolas Porque ya usted puede ver, es difícil esperar un año para ver un racimo plátano Entonces estos ladrones viven acechando a uno Entonces estas personas que están aquí, mirenle los rostros Es porque no quieren fracasar NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco